Te santamos, oh Señor Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve al mundo Conmueve al mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias suprime, gracias suprime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi luz Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Los adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias suprime Gracias suprime Gracias suprime es Perfecto es tu amor Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Oh 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 Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno Gracias suprime Gracias suprime Perfecto es su amor Tu no es de mi lugar Ya nace en tu mi luz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Oh, 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 oh Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Oh, gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Digno y digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Dino es el rey que a la muerte venció Dino es el cordero de Dios Dino es el rey que a la muerte venció Él se compadece de mi debilidad Fue tentado en todo, no hubo en el maldad Él se compadece, Él se compadece de mi debilidad Oh, Jesús, fue tentado en todo, no hubo en el maldad Aleluya Cantamos Él se compadece, Él se compadece de mi debilidad Fue tentado en todo, no hubo en el maldad Él se compadece, Él se compadece de mi debilidad Fue tentado en todo, no hubo en el maldad Y Él entró al santuario en el cielo Y Él entró al santuario en el cielo Se presentó una vez y para siempre Mediante el Espíritu eterno Cristo murió y resucitó Él es santo Sin mancha, inocente, sagrado para nuestro Dios Sufrirme en el cielo Sufrirme en los cielos El fin se ofreció, hecho perfecto para siempre Él es santo Él es el sumo sacerdote Cristo Jesús Él es nuestra ofrenda Él es la ofrenda Él es la ofrenda Que nos vino a salvar El sumo sacerdote Siempre permanecerá Él es la ofrenda Él es la ofrenda Que nos vino a salvar Que nos vino a salvar En el sumo sacerdote Siempre permanecerá Y Él entró al santuario Y Él entró al santuario En el cielo Se presentó una vez y para siempre Mediante el Espíritu eterno Que es todo yo Resucitó Él es santo Y Él es santo Sin mancha Inocente Sagrado para nuestro Dios Sufrirme Sufrirme En los cielos Dios se ofreció Mucho perfecto Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Cantamos Cantamos Él es santo Y Él es santo Sin mancha Inocente Sagrado para nuestro Dios Sufrirme Sufrirme En los cielos Dios se ofreció Dios se ofreció Dios se ofreció Dios se ofreció La realidad La realidad Que un día Tú pronto Vendrás Regresarás Anhelamos Y esperamos Tu regreso Señor Jesús Esperamos Esperamos Por ti Amén 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 Amén. Amén. Cristo Jesús, Mesías salvado, Jesús, Jesús, Rey de Hebreyes, Jesús, Jesús, Mesías salvado. Amén. Rey de Hebreyes, Cristo Jesús, Mesías salvado. Jesús, Jesús, Rey de Hebreyes, Cristo Jesús, Mesías, Mesías salvado. Amén. 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 Oh, 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 oh Él prometió volver pronto Y su calatón con Él Él prometió volver pronto Y su calatón con Él Así que Dios pacientemente Esperaré por Él prometió Él prometió volver pronto Y su calatón con Él Él prometió volver pronto Y su calatón con Él Así que yo pacientemente Esperaré por Él No hay otro hombre No hay otro hombre como Él Que Dios subida por amor No hay otro hombre como Él No hay otro hombre como Él Que Dios subida por amor No hay otro hombre como Él Que Dios subida por amor Así que yo pacientemente Esperaré por Él Padre te alabamos y te exaltamos en esta hora Queremos demostrar Señor Nuestra paciencia Sabiendo que la promesa a Dios Aunque tarda Es Cristo Al final Señor No avergüenza La paciencia va a producir gloria a Dios Una alabanza Padre Eterna a Ti Al Hijo Y una gloria a Dios También compartida con la iglesia Así que Dios Queremos vivir Aguardando ese día Aguardando el momento En que nos encontraremos Señor cara a cara Espíritu Santo Ayúdanos a tener frutos Dignos de arrepentimiento A ser buenos árboles Que dan buenos frutos Capacítanos Llénanos Bautízanos con Frescura de la palabra Con tu frescura Espíritu Santo Para poder Hacer lo que tenemos que hacer Por amor y en obediencia Ponemos en tus manos este tiempo Señor Dice la gloria En el nombre de Jesús Amén Amén Buenos días No hay nada más frustrante Bueno hay muchas cosas frustrantes Pero Una de las que son frustrantes Es llegar a un lugar a desayunar Y ya no tienes tiempo Y solo pedir café y pan Irte corriendo Porque tienes que llegar a tiempo Pero bueno Lo intentamos Hay chicharrón Hay que más Tinga O cochinita Arroz Frijolitos Hechos por El esposo de Edith Y otros más Hechos por O algunos otros platillos Hechos por esta Rosy Al final Con la módica cantidad De cero pesos Van a poder compartir Lo que sobró De la boda de ayer Así que todos están Convidados a comer Pero que se queden Porque si no Se nos echa a perder Es demasiado No nos hace falta Tener las tortillitas Y cosas así Pero ahí ponemos Y ya Comemos al final ¿Cómo están? Vamos a Mantenernos Bueno ayer fue la boda de Zahid Esperábamos que hubieran ido todos Hubieran podido Algunos No pudieron Por diferentes causas Otros mandaron representantes También Estuvo bien ¿No? Pero al final de cuentas Podemos celebrar Y tener Lo que quizás Es nuestra primera boda De gente que estaba Como misionera Aquí en el Cuarto Oración O que sigue estando Y Fue un buen tiempo Y a mí me emociona Ver como jóvenes Que Dios los llamó Llega el momento En el que Han permanecido Y ahora se casan Para seguir En el mismo estilo de vida Entonces una pareja más Que va a mantenerse En esta labor En este oficio En este trabajo Así que les pido que Así como oramos unos por otros Incluyan ahora A la nueva pareja El nuevo matrimonio ¿No? Los Borja Borja Alberto Zahid Y Ana Isabel Borja Alberto ¿Ok? Como la La nueva adquisición De matrimonios Aquí en el Cuarto Oración Está padrísimo Este año viene Otro Otra boda más adelante Ahí luego ya investigan Quién es Quiénes son Pero bueno Estábamos festejando Ayer Estuvo un buen tiempo La verdad Me gusta porque Fue un tiempo de congregación Al final de cuentas Entonces Fue muy íntimo todo Yo digo que Rolando Debe cobrar Por los eventos En su casa Creo que será bueno Ya Y Se va a cobrar Por la organización De eventos Y todo esto Pero bueno Vamos a entrar ahorita En un tema Que es el segundo mandamiento A grandes rasgos Pero Yo no le pondría Como título El segundo mandamiento Yo le pondría El plan de Dios Para la iglesia O la eclesía Y es amar al prójimo Es amarnos unos a otros Comenzando obviamente Por los de casa En el sentido de que Es el próximo O el prójimo Obviamente ese amor Desbordándose Hacia los demás Incluyendo gente Que no conoce de Dios Entonces vamos a entrar Los siguientes domingos En este tema En esta idea Que viene de Dios Obviamente Y en este mandamiento Que Cristo da Entonces vamos a A leer unas citas Primero Bueno pues vamos a Meternos Vamos por favor La mañana estaba leyendo Unas cosas Y se me abrieron Muchas No sé si te pasa Que tienes un tema Y lo estás repasando Estás orando Pasa un tiempo Vuelves a leer Algunos versículos De ese tema Tiempo después Y se te abre más cosas En la mente Es como no puede ser En tu corazón Luego mi esposa Para Carla Molar En el buen sentido Me pregunta Oye ¿Qué pasa con esto? Y me echó a andar Así el hámster Dije mira Estoy leyendo justamente esto Entonces era como Me puse a escribir Ahí en mi Biblia Para después Eilo repasando Me gusta anotar Hacer mis notas O parte de ellas En la Biblia misma Y de ahí ya Poder repasar Y después ya lo pasas A papel O en el caso Es la compu En el iPad Pero Fíjense Vamos a leer Algunas citas importantes Vamos primero A primera de Juan Lo que vamos a hacer ahorita En estos primeros minutos De esta primera sesión Del domingo Con esta serie O este tema Del papel de la iglesia O el Trabajo de la iglesia Que se llama El prójimo Vamos ahorita En estos minutos A Dar una pequeña pasadita Como usando O echando a andar La lógica Algunas citas Que nos están Hablando acerca De este segundo Mandamiento Y después De ahí vamos a entrar A la parte Donde Jesucristo Nos habla En Juan 15 Bueno hasta nos Alcanza el tiempo Fíjense Primera de Juan Capítulo 1 Lo que era desde el principio Y lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Y lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba en el Padre Y se nos manifestó Versículo 3 Lo que hemos visto Y oído Eso os anunciamos Para que también Vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas Os escribo Para que vuestro gozo Sea cumplido Cinco Este es el mensaje Que hemos oído De Él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En Él Si decimos Que tenemos comunión Con Él Y andamos en tinieblas O en oscuridad Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como Él está En luz Tenemos comunión Los unos con los otros O unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Y confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos a Él Mentiroso Y su palabra No está en nosotros Vamos a hilar Aquí un par de versículos Para echar a andar La lógica Como decía Fíjense El 7 dice Pero si andamos En luz Como Él está en luz Tenemos comunión Quienes con quienes Unos con otros Y entonces Viene una acción Muy interesante La que ¿Qué hace? ¿De quién? La sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Entonces fíjate Aquí ponle Pon tu dedo Déjame vuelta esto Para poder tener Las dos citas abiertas Ahí está Pon tu dedo En esta cita Porque vamos a Estarla comparando Rápidamente Y vamos rápido A Mateo Vamos a Mateo Capítulo 6 Sermón del monte Hay más versículos Acerca de esto En otros evangelios Pero vamos a apelar Al sermón del monte Porque es el evangelio El de Mateo Que nos da Junto Este resumen Del sermón del monte Me refiero a los capítulos Consecutivos El 5 6 y 7 Vamos por favor A Mateo 6 Después de Lo que sería El Padre Nuestro Fíjense cómo termina Esta parte Mateo 6 Vamos a leer El 11 El 11 Por favor En adelante Perdón desde el 13 Dice Y no nos metas En tentación Mateo 6 13 Más líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Para todos Perdón Por todos los siglos Amén 14 Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Una vez hablamos De esta condicionante Y más adelante Vamos a entrar Más de lleno En estas condiciones Que Jesucristo Nos enseña En el sermón del monte Pero fíjense 15 Más si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Y aquí hacemos Una conexión Rápida Muy sencilla No vamos a entrar En detalle Pero conectamos Este versículo Que Jesucristo Nos da en Mateo Con lo que El apóstol Juan Nos está dando En primera de Juan Versículo 7 Dice Pero si andamos En luz Como él está En luz Tenemos comunión Unos con otros Y entonces ¿Qué pasa? La sangre de Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado Entonces Jesús está poniendo Una condicionante En cuanto Al perdonar A los demás Ahora Jesús Está diciendo ¿Perdonar a quién? Si ustedes Perdonan también ¿A quién? No No lean bien Mateo 6 14 A los hombres Está hablando ¿De quiénes? De todos Y tú puedes decir El prójimo Si Jesús quisiera Haber dicho El prójimo Hubiera puesto ahí Hubiera dicho El prójimo Pero no dijo Pero no dijo el prójimo Porque no quiso Decir el prójimo Quiso decir Lo que quiso decir Que es Los hombres Los hombres Que involucra Todos Entonces fíjense Jesucristo Nos está diciendo Tenemos que perdonar Las ofensas De todos Porque ¿Quién perdona Ok? Él murió Por todos Los que ofendían Y ofendieron Y ofenden Presente continuo Están ofendiendo Al padre Entonces Jesús dice Si usted realmente Quiere entrar al reino Y ser parte de este reino Estar constituidos De este reino Tienen que aprender A perdonar A los hombres Que los ofenden A todos Porque si ya Como creyente Tú no sabes O nosotros No sabemos Como iglesia Ayuda idónea De Jesucristo No sabemos perdonar A los hombres Que nos ofenden Entonces mi padre Aunque ya me dio Por expiación De ustedes No está obligado A perdonar Sus ofensas Tampoco Pero luego El apóstol Juan En primera de Juan Capítulo 1 Versículo 7 Él está diciendo Que la comunión Con los demás La comunión Entre unos y otros O los unos Con los otros Nos hace acreedores De poder estar Viviendo Y o disfrutando Lo que sería El lavamiento De los pecados Por medio De la sangre de Cristo No está condicionando La salvación Está condicionando Que seremos gente Que puede vivir En este lavamiento Continuo Porque quien de aquí No peca De manera continua En el sentido De que se nos chispotea O a veces Con cierta alevos y ventaja Pero seguimos pecando Entonces Cuando tú y yo Estamos buscando Perdonar a todos los hombres Sabiendo que si perdonamos Y somos gente Que Olvida la ofensa O que no No se hay ofensa En él Bienaventurado el hombre En quien no se encuentra O se hay ofensa Como Jesucristo Entonces tú estás Como alguien libre Para decirle Padre Perdóname esto Y para decir No hay ningún problema O sea El padre va a estar Con la libertad De no tomar en cuenta Los agravios Comunes y corrientes O cotidianos Pero cuando tú y yo Estamos Ya a nivel de prójimo De iglesia No en la comunión Sino estamos ya Con reservas Y es más fácil Perdonar al de la tienda Que a tu hermano Que ves cada fin de semana O entre semana En el cuarto oración Lo que sea Y estamos No siendo coherentes Podemos llamarlo Candil de la calle Oscuridad de la casa Entonces Jesucristo dice Ey No vas a poder caminar Como alguien Que está disfrutando Ese lavamiento Por medio de mi sangre Porque no estás tú Viviendo en luz Y para que la sangre De Cristo Pueda No nada más limpiarte Sino que puedas tú Disfrutar Y vivir como ya Limpio y lavado Por esa sangre Se necesita tener Comunión unos con otros Y esto se le llama Andar en luz ¿Vamos bien? Más o menos Luego dice Si decimos que tenemos pecado Perdón Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Entonces No podemos creer Que andamos caminando En luz Cuando no tenemos Comunión Y no podemos creer Que tenemos comunión Si andamos En tinieblas Porque pueden ser Las dos Podemos tener Una aparente comunión Pero realmente Nuestra vida es doble Y hay tinieblas En nosotros Y lo más seguro Es que tarde o temprano Esas tinieblas Salgan a la luz Y la comunión Que hay Supuestamente Que demostraba Supuestamente Que andamos en luz Se corrompa Y de repente Empieza a haber malos tratos Empieza a haber saques de onda Empieza a haber molestias Empieza a haber críticas Empieza a haber disgustos Diferencias Pero sin misericordia Sin perdón Sin gracia Sin reconciliación Sin pacificación ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano Las tinieblas Que hay en nosotros Van a manifestarse Porque se corrompe La comunión Porque la comunión Genuina Y la verdadera comunión Es con quién Y con quién Con el Padre Y con el Hijo Entonces estamos En comunión Con el Padre Y con el Hijo Esto se llama Intimidad O andar en luz La lógica La lógica Es que Esa comunión Verdadera Va a dar un fruto En la comunión Que sigue siendo verdadera Pero es como la extensión De esa verdadera comunión Que es la comunión Con el prójimo ¿Estamos bien? ¿Está muy matemático esto? Bueno Le dije que Achar a andar la lógica Este fue un ejercicio Que tuve en la mañana Pero vamos a entrar Entonces en las notas Porque este es un poco De lógica Para pensar Yo a los internos Estoy comenzando Una clase los viernes Acerca de la oración Y le estoy dando O la idea es darles Por lo menos de mi parte Cómo yo leo la Biblia Cómo yo oro Y cómo más o menos En un sentido personal Yo he podido desarrollar Dos o tres Bueno tres o cuatro Maneras distintas de orar Y de tener comunión Con la palabra Con el espíritu Para quizás darles Una guía de algo Y ya ellos puedan desarrollarlo Hay más personas Que tienen Otros puntos de vista Buenos y todo esto Pero yo les hablaba Acerca de esto Que lo mejor Es poder leer la Biblia Y cuestionar a Dios Esa es una de las maneras En las que yo leo la Biblia Señor ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y luego a un nivel Un poco más davídico Si quieres verlo así ¿Qué sentías Cuando hacías esto? ¿En qué pensabas Al hacer esto? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué ardía en tu corazón Cuando dictaste esta ley? ¿Qué te emociona De que se cumpla esta ley? ¿Y qué te provoca Que no se cumpla esta ley Señor? También para que yo tenga Ese temor de guardarme De no cumplirla Pero otra forma también Es ir leyendo los versículos Como lo hacemos Y cada coma En cada Antes de cada coma Antes de cada punto y coma O punto y aparte O punto y seguido Frenar Y entrar en lógica De cómo funciona Lo que está diciéndose ¿Por qué va a decir esto? ¿O qué causa Lo que acaba de decir? ¿Por qué escribió esto? ¿Qué tiene que ver Con lo primero O con lo que viene? ¿Me explico? Y empezar a hacer Toda una Un estudio A nivel muy personal Y cortito De una frase De una cita De un versículo Yo te animo A que tengas tiempo Por eso para estudiar La Biblia se necesita tiempo Para tener comunión Con Dios Se requiere de tiempo Si no, no es comunión Nada más es este No sé Es como fetichismo Es como De la buena suerte Señor, ahí Se me pase algo rápido No agarras la Biblia cerrada La agarras Y Señor, bendíceme hoy Amén Y vámonos El Señor dice No, así no bendigo a nadie Hago salir del sol Sobre justos injustos Pero no tiene nada que ver Con la llenura De mi espíritu en ti Entonces fíjense Jesucristo nos ama ¿Cuántos sabían eso? Amén ¿Por qué saben que Jesucristo nos ama? Bueno, Jesucristo es el Hijo Porque Dios te lo reveló Ok, pero ¿cómo lo sabes? Porque está escrito Amén Escrito está Te creo Te compro todas las que dijiste Ahorita me lo reveló Lo sé Lo intuyo Lo disierno Muy bien Pero ¿de dónde sacaste eso? Lo leí Está escrito Escrito está Amén Entonces Jesucristo Nos ama Vamos por favor Al Evangelio de Juan Y vamos a leer Unos versículos Muy interesantes Del capítulo 15 Que tienen que ver con todo Esto vamos a leer Del 1 hasta el 12 De Juan 15 Y sobre esto Vamos a estar marchando Por lo menos esta sesión Que ya comenzamos Fíjense Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Ya ustedes o vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Por lo tanto Permanezcan en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Y ustedes Los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Seis El que en mí no permanece Se le ha echado fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Que feo Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así Por lo tanto Mis discípulos Versículo 9 Aquí tenemos que lo subrayes Como el Padre me ha amado Así también yo ¿Quién es este yo? Jesucristo Os he amado Punto y coma Permanezcan en mi amor Y ahí vamos a brincarnos Hasta el versículo 12 ¿Cómo comienza el 12? Este es mi mandamiento Jesucristo nos está dando Un mandamiento Este mandamiento Es de Jesucristo O también de Dios Padre Pues de Dios Padre En un sentido Pero realmente ¿Quién lo está dando? O sea ¿De dónde nace Este mandamiento? De Jesucristo Jesucristo está diciendo Que es Dios obviamente Pero quiero aclararlo Que en el contexto En el que estamos leyendo O más bien Entrando en el contexto Del capítulo Tenemos que saber Que Jesucristo está hablando De estar pegados a Él De este amor increíble Etcétera, etcétera Y entonces Suelta un mandamiento Que es fruto De toda la declaración Que ha dicho Hasta el versículo 11 Y dice Ahí les va Tengo un mandamiento No es que se me ocurrió Sino aquí va la lógica De como ustedes Deben de actuar Después de haber entendido Los primeros 11 versículos Que os améis Unos a otros ¿Como quién? Como yo o Jesucristo Los he amado Y tú puedes poner Una anotación ahí Como yo les acabo De decir que los amo Porque Él acaba De decir como nos ama Entonces si conectas El versículo 9 Con el 12 Él te está diciendo Como nos ama Lo acaba de decir En el versículo 9 Y luego nace de esto Un mandamiento ¿Ok? Vamos a entrar en detalle En estos versículos Perfecto Jesús nos ama entonces Pero con qué amor Nos ama Jesucristo Con el amor del Padre Vamos a ponerlo todavía Más fuerte Si quieres verlo así Más dramático Pero en el buen sentido Jesús nos ama Con la misma intensidad Que el Padre Con el mismo fervor Que tiene el Padre Yo no sé Si el fervor del Padre Haga temblar la tierra Cuando vea Cuando vea al hijo O cuando se goza Pega de brincos Y grita No sé Pero la emoción O emociones Que salen Del corazón del Padre Por causa De su hijo amado Ese mismo fervor E intensidad Y emociones La siente el hijo Por nosotros Por eso te digo Que vale la pena Ser gente Que estudia Las emociones De Dios Porque si entendemos Cómo Dios nos ama O cómo Dios piensa Y se emociona Con respecto Del hijo Entonces tú y yo Estaremos descubriendo Cómo él piensa De nosotros Pero soy pecador Acuérdate que murió Y nos amó primero Aún siendo que Entonces eso no funciona O sea Eso no aplica Como un estorbo Eso patea Lo para Somos pecadores Sí, él ya lo sabe Ya murió por mí Él me ama Con intensidad Como el Padre Lo ama a él Wow Entonces aquí Va a dar la pena Estar varios minutos U horas De tu vida al día Pensando en esto Te animo a que lo hagas Como una práctica En tu corazón Cuando sientas defraudado Sacado de onda O que nadie dé el ancho Aparentemente O a lo mejor hay soberbia Y tú crees que sí lo da Si los demás no lo dan Métete con Cristo Y dice Señor Recuérdame cómo me amas Con el amor del Padre Oh Padre Cómo amas a Cristo Ahí te pones a meditar Fíjate Permanecer en su amor Incluye tomar La iniciativa De amar a los demás Porque estamos conectando El 9 con el 12 Permanecer en su amor Que es todo lo que dicen Los primeros 8 versículos Del capítulo 15 Permanece en mí Y como pámpano en la vid Y separado de mí No puedo hacer nada Etcétera, etcétera Toda esta lógica Todo este ejercicio Que Jesús nos invita a hacer Incluye Tomar la iniciativa Escucha esto La iniciativa No es por osmosis No es de que el Espíritu Te controla Y hoy siento amar A mi prójimo Y despiertas Hoy siento amar Al que me dijo De groserías ayer Y buscas en su foto En Facebook Y estás hasta encontrarlo Y voy a amarlo No, no es así No es de que hay Un sentir en tu corazón Es una iniciativa Que tú dices Señor Yo voy a amar al prójimo Pero es una iniciativa Que solamente puede ser real Cuando tú estás viviendo La intensidad Del padre con el hijo El hijo hacia ti Él nos capacita Por lo tanto Porque es un mandamiento De él Entonces él está En un sentido obligado A capacitarnos Para amar A los demás Pero ¿Cómo crees tú Que podemos ser capacitados En amar a los demás? ¿En qué consiste el amor? Primera de Juan Capítulo 4 En que el amor de Dios ¿En qué consiste? En que él nos amó primero Lo que dice Juan Pablo por ahí en Romanos Dice eso Que aún siendo pecadores O por cuando todos Pecaron Estaban destituidos De la gloria de Dios Pero Juan está diciendo En primera de Juan Capítulo 4 Que en esto consiste El amor de Dios En que él Nos amó primero Él fue el primero En amarnos Luego el capítulo 15 De Juan Si tú los lees Si sigues leyendo Más adelante Él dice que Nosotros no lo buscamos A él primero Sino que él nos buscó A nosotros primero Él nos escogió A nosotros primero De hecho creo que es el 15 Versículo 15 del 9 Del 15 15-15 Entonces entendiendo Esta lógica Hay que pensar que Si él nos está amando Con la misma intensidad Con la que el Padre Nos ama Y luego nos da Una ordenanza Tienen que amarse Unos a otros O tienen que amar Al prójimo Como yo los estoy Amando Entonces él está Obligado Y lo digo Con todo el respeto Y con la buena intención Él está obligado A capacitarnos Para poder nosotros Llevar a cabo Esta tarea Como él es el maestro De maestros Él no enseña algo Que no capacita Para hacerlo O él no manda Hacer algo Que no te enseñó Cómo hacerlo Entonces él está diciendo Que hay que hacer Él está obligado A capacitarnos Entonces la pregunta Vuelve a ser la misma Cómo nos capacita Para poder llevar A hacer esto Cuando entendemos Y recibimos Y disfrutamos Y vivimos ¿Qué? Su amor Porque en esto Consiste el amor De Dios O el verdadero amor En que Dios Nos amó primero Entonces si tú Me mandas Dios O Jesús Amar al prójimo Necesito primero Que me capacites En otras palabras Necesito sumergirme En tu amor Y permanecer ahí Porque ese es El amor verdadero En que yo Sin merecerlo Y sin poderlo Y sin lograrlo Y sin nada Que ver contigo En cuanto a creación Caída Y tú el creador Perfecto y santo No puedo amar a nadie Es más Ni siquiera puedo Amarte a ti Porque mi carne Está en contra de ti Y mi alma Está ignorante a ti Y mi espíritu Tiene pocos años De haberte conocido Y a veces No lo alimento En dos semanas El pobre a veces Muerto de hambre Cuando tú dijiste No sólo de pan Viviré el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Está diciendo Si alimenta tu cuerpo Pero alimenta tu espíritu Con la palabra Que sale de la boca De mi padre Entonces fíjate El Señor dice Yo entiendo Que tú no puedes amar A nadie Yo te hice para amar Tú fuiste creado Con la capacidad De amar Pero tu capacidad De amar Está corrompida Por el pecado Por lo tanto Actualmente En tu condición caída Es imposible Que ames Aunque estás hecho Para amar Necesitas venir Al encuentro Una vez más De mi amor Permanecer En mi amor Por eso dice En el versículo 9 Permanezcan En mi amor Y luego Ya yo puedo Mandarte Ey Ama al prójimo Con la misma intensidad Con la que yo te amo Porque estás siendo Capacitado Porque recibes Mi amor ¿Vamos bien? Acuérdense que Juan es trabalenguas Se lo dice De tres o cuatro Maneras distintas Pero dice lo mismo Nuestro amor Por los demás Es la medida De nuestro amor Por Jesús La medida Que tú tienes De Jesús De amor La medida Que tú has sido Capacitado O llenado Del amor De Jesús Tú puedes tener Veinte O veinte mil O cincuenta mil Frases O ideas Del amor De Jesús Aquí Intelecto Conocimiento Y el conocimiento Embanece Cuidado Pero puedes tener Quizás De esas veinte mil O cincuenta Para no exagerar O decir un número Muy exagerado Puedes tener Veinte Veinte punto cinco Conocimientos Del amor de Dios Pero puedes tener Quizás una Experiencia Nada más De él Por lo tanto La capacidad De amar Al prójimo Es el resultado De la medida De amor Que hemos recibido Y no aquí Sino en todo Nuestro ser De Jesús Si alguien realmente O vamos a hacerlo Más directo Y es para todos Si te cuesta O nos cuesta Trabajo amar O nos cuesta Trabajo amar A los demás Lo más seguro Es que no hemos recibido El amor de Jesucristo O lo hemos recibido En ciertas partes De cierta manera Pero no En una totalidad Que nos deja Por naturaleza Dar un buen fruto Que es amar Al prójimo Cuando tú veas Que te cuesta Trabajo perdonar O dejar de ver De ver el error Del hermano Quiere decir Que te falta Sumergirte Y perderte En el amor De Cristo No sé cuánto Les ha pasado Pero yo sé Que todos Podemos vivir O hemos vivido Rachas Rachas en nuestra vida Lo más seguro Es que han sido Varias Algunos a lo mejor Están en una de ellas No sé Donde está En estas rachas En nuestra vida Estamos tan metidos En la palabra O estamos tan metidos En alguna situación De servicio Ya sea secular Como trabajo Escuela O en algún ministerio Lo que sea Un trabajo Y estás tan metido En esa dinámica Y todo esto Que te empiezas a oxidar De cierta manera Y tu forma De reaccionar Hacia los demás O de ver la vida O de juzgar Cuando no tenemos Que juzgar Sino de pesar Los corazones Y cuando Tu desempeño Con los demás Empieza a oxidar Y te vuelves Alguien que a lo mejor Se ofende todo el tiempo O que todo el tiempo Está acusando O que todo el tiempo Está viendo los errores De los demás O que todo el tiempo Quiere que tú Salga perfecto Pero el único Que no está perfecto Y que no se esfuerza Por ser perfecto Eres tú En otras palabras Ves la paja Del prójimo Y tu viga Está pero así Mira Tiene lapidado ahí ¿No te ha pasado Y dices Pero estoy leyendo Estoy entendiendo Y das el paso Y ya la regaste O intentas Y no pude ¿Sabes qué? Se llama falta De permanecer En su amor Te estás ensanchando Te estás volviendo Mister cerebro Así bit head De conocimiento Y hasta te pesa la cabeza Y la gente dice Oh ese cabezón Oh tiene un chorro de Cristo Ha conocido mucho de Cristo Y te empiezas a envanecer Aguas con eso Cuidado Es bien sutil Pero te das cuenta Que no avanza Señor Ya estoy hasta cansado Es más Canso a los demás De que todo el tiempo Me oyen Que todo el tiempo Estoy quejándome O criticando O tratando De hacer las cosas bien Cuando es a un nivel Intelecto Hermanos No nos esforcemos Por cambiar las cosas Con la teología Y la doctrina Que sabemos El único que cambia Es Jesucristo Por medio del Espíritu Revelando la palabra Y dándonos vida Si nos dedicamos A cambiar las cosas Fuera de lo lógico Y de lo natural Tampoco es de que vamos Hacernos Así Hippies O vagos Hay una lógica De las cosas Que hay que hacer Que se llama educación O civismo O ética O moral Pero quitando eso Que es lógico Y es también parte De la comunión Y la convivencia No intentemos Cambiar al prójimo Ni a las masas Con una prédica Con el intelecto Con conocimiento Con regaños No El que cambia Es el Señor Ahora que Dios Nos ocupe Para disciplinar Para animar Para redarguir Hablando cosas del Espíritu Para estar mentoreando Para decir Vente muchacho Tú puedes Y unas palmaditas Ah la échale ganas Y vamos bien O no vas tan bien Pero mira corrígete por acá Está perfecto Pero tenemos que volver Una vez que se hace esto Que se observa Que se dice Que se propone Que se corrige Que se implementa Una vez que hacemos Todo eso Tenemos luego Luego que volver O mantenernos Y cuidarnos De estar Manteniéndonos En su amor Porque si no Nos oxidamos Y nos volvemos jueces Y guácala No queremos ser jueces Dios nos guarde De ser jueces Pues Bueno Iba a ser El ejército clásico ¿No? Puedes volver Con que está A un lado Tú y decirle Oye No seas juez Pero a lo mejor Nadie aquí Es juez todavía Y que bueno A lo mejor Sí Yo no lo sé Todos empiezan A reír Fíjense Gálatas 6 Versículo 1 Fíjense Que increíble Pablo pone Un estándar Gálatas 6 1 Dice Hermanos Si alguno Fuere sorprendido ¿En qué? ¿Qué quiere decir? Que las faltas Son cosas Nuevas Y de Tormento Y de Ay no Dios mío ¿Qué está pasando? Se vale llorar Porque hay impresiones Cuando hay faltas De cierto nivel Y dices Ay en serio Y te decepciona Pero estamos en amor De Dios Tú puedes decir Señor Si a mí me decepciona Tú qué sentirás Pero tú eres santo Y sigues extendido Tu misericordia Entonces yo no puedo Juzgar a esto De más Yo no puedo pasarme A otro nivel de juez Que no me corresponde Sobre el tuyo O a la par del tuyo Entonces fíjense Si alguno fuera sorprendido Y volviendo a lo que pregunté Que sí que las faltas Son algo cotidiano Y común No que buscamos Llamamos las faltas Pero sí estamos Sujetos a faltar Y a tener errores Porque somos carne No es pretexto Pero sí hay que entenderlo De esta manera Si alguno fuera sorprendido En alguna falta Ustedes que son ¿Qué? Espirituales ¿Qué dice? Restáurenle ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre Es importantísimo Tener espiritualidad Para esto Y la espiritualidad No se trata de ser Espíritus Fantasmagóricos No creo que nadie Lo entienda así Pero no se trata De algo Como Sobrenatural Místico Se trata simplemente De que nosotros Actuemos en y con Por medio de nuestro Espíritu Porque como está Espíritu ahí escrito Con la e minúscula Y esta e minúscula Está hablando del espíritu ¿De quién? De nosotros Está hablando de que Los creyentes Que han madurado O que han alimentado Su espíritu Con la vida divina Y con la llenura De Dios Es gente Que puede actuar En lo espiritual O como Espirituales Entonces fíjate Lo importante Que tiene que haber La importancia Que la Biblia Nos enseña De que exista En la iglesia En las congregaciones Hombres y mujeres Espirituales No almáticos Carnales Ni almáticos Espirituales Sino espirituales Espirituales Que gobiernan Su alma Y que gobiernan Su carne No almas Que son espirituales O almas Mucho menos Que son carnales Sino espirituales Porque lo espiritual Nuestro espíritu Es lo que se acomoda Para entender Lo espiritual De Dios O su espíritu Y si nuestro espíritu Está siendo alimentado Nuestro hombre interior Entonces automáticamente El alma Está siendo alimentada Y nuestro actuar Va a ser con coherencia Con Con este Con Con entendimiento Y sabiduría De lo alto Y podremos No nada más Gobernar sobre nuestro yo Sino gobernar En problemas En donde hubo una falta Ay Cálmate Si es grave Pero es más fuerte La gracia Mientras hay un espíritu Con trito y humillado Si hay soberbia Y rebeldía Híjoles Ahí le paramos Hablamos en unos meses Y la paz Que te dijimos Al principio De esta charla Se vuelve a nosotros Porque este lugar Esta vida No está recibiendo Lo que Dios quiere Hay excepciones Ahí que tenemos que tener cuidado Y Jesucristo las marca De hecho les menciona Publicanos Aquellos que están En rebeldía Y no entienden Pero fíjense Sigamos En Gálatas Vosotros que sois espirituales Restáurenle Es importante Que la palabra No dice Júzguenlo Apedrenlo Agárrenlo a cachetadas Coméntenlo frente a todos Divúlguenlo No Hay un nivel Para divulgar las cosas Y aún ese nivel Donde se tiene que divulgar Las cosas Tiene una restricción Y en su momento Hablaremos de eso Pero Jesucristo Lo menciona también Pero aquí está hablando A un nivel De ejercicio cotidiano Dice Restáurenle Restaurar involucra Dos cosas Número uno Que el que pecó Se siente Aceptado Y tranquilo De que ya Su problema Lo saben otros Espirituales Y es como Acabo de soltar Mi rollo Ya no está en tinieblas Ya no es oculto Ya De estar en tinieblas Me cacharon O yo tuve De parte de Dios A bien Ir y confesarlo Pero una vez Que lo sueltas Es como En ese momento Aplica lo de Primera de Juan Capítulo uno La sangre de Cristo Te lava Y que crees Tu puedes disfrutarlo Puedes vivir Como alguien lavado No nos engañemos No podemos creer Que estamos siendo Lavados por su sangre Y tener pecados ocultos Ya creo que más Explícito no puede ser Si te sientes Que arrastras la toalla Es porque estás En rebeldía O pecados ocultos Por lo tanto Aunque tú Estás dando Una buena cara No hay comunión La sangre de Cristo Por más que quiere Lavarte Tú no te dejas Porque tú estás Buscando mantenerte En la oscuridad No en la comunión Y tienes temor De hablar las cosas No estás siendo Libre Esto es lo que Involucra Restaurarlo Que la parte Acusada O la parte Condenada La parte pecadora La parte que tiene La falta Debe de sentirse Feliz Y gozoso De tener oportunidades En la gracia de Dios De confesar las cosas Y ser libre de eso Pero también La otra parte Que involucra El restaurarle O restaurarlo Es que quien va A estar Fungiendo Como espiritual Para restaurarle No se sorprende No lo castiga En un juicio carnal O que no es de Dios Y tampoco lo divulga Sino que Promueve Y demuestra Este amor de Cristo Al máximo Como el padre Por el hijo Por lo tanto El que recibe La mala noticia Y tiene que restaurar No se asusta Sino que lo ama Y le demuestra esto Y el que está Confesando Se siente feliz Y se siente como Estoy haciendo Lo que tengo que hacer Soy libre Cuando no existe Una de estas dos partes Lo más seguro Es que el que peca Nunca va a confesar nada Y cuando confiesa Más bien lo defiende ¿Por qué? Porque a lo mejor Piensa que va a haber Un juicio contra él ¿Pero qué crees? Es porque no ha probado El amor de Dios Y el que disciplina Si no busca La restauración Quiere decir Que también No es capaz De lograr la restauración Y ayudar al prójimo Porque tampoco ha probado O se le ha olvidado No ha permanecido En el amor de Jesucristo ¿Se queda claro esto? Entonces fíjense Cómo Pablo está poniendo Una medida muy interesante Del desarrollo O el desempeño La dinámica Entre el prójimo Sigo leyendo No se Restaurarle Con espíritu De mansedumbre Considerándote Aquí empieza a hablar Ya en primera persona Considerándote tú O a ti mismo No sea que tú También se has tentado Como diciendo Mira un día Tú estás En la parte Que estás restaurando Y si no estás Con mansedumbre Un día Quizás Alguien tenga Que restaurarte Y como no mediste Con una buena medida Te van a medir Con una mala medida Porque con la vara Con la que mides Serás medido Entonces cuando tú Estés Redargullendo En un sentido Animando a alguien Estás restaurándole Hazlo como si fueras Tú mismo Y como te gustaría Que te lo dijeran En el sentido De el tacto Y el trato Ojo Eso no es un permiso Para diluir La palabra El pecado Es pecado Y se tiene que Cortar de tajo Porque si no Va a haber muerte En la persona Entonces que te vuelas Un hada madrina Ay hermanito Vente para No, no, no Se pecó Ay pero Porque es pecado Te vas a ir al infierno Pero Dios te ama Tenemos que salir de aquí ¿Me explico? O sea no es un permiso Para leudar La palabra Oye ese pecado ¿En qué tabla está? No en los que no pasa nada Bueno no le digas nada Mira te echamos la mano Vente Ya Dios te perdonó No, no jamás Hay una mentirilla Mentiste Y los que menten Son hijos del diablo Porque el padre Mentiría es Satanás Ay no Que fuerte está eso Si fuertísimo Tan fuerte Que al final Te puede enviar Al infierno Esa mentira Ok vamos a salir de eso ¿Estamos bien? Luego el versículo 2 dice Sobrellevad ¿Qué? Los unos Las cargas ¿De quiénes? Y que dijo Jesús En el versículo 12 De Juan 15 Alguien lea lo rápido Este mandamiento Les doy Que se amen ¿Cómo? No pero léanlo Léanlo ¿Qué más? Gracias Exactamente Que os améis Unos A otros Y Pablo En Gala Está sacando De este evangelio Obviamente sacando De las enseñanzas Que el Espíritu Habló En un sentido Por Jesucristo Pablo Estaba sacando La misma inspiración De parte de Dios Dios se le estaba Dando Y estaba diciendo Ey Sobrelleven O sea Ayuden Carguen Unos Los unos Las cargas ¿De quién? De los otros No se trata De que la congregación Sea una congregación De perfectos Es porque mediante La fe Todos somos Perfectos Justificados Santos Y sin mancha Delante de Dios ¿Sabías eso? Ahorita el Padre Por Cristo Y gloria al Padre Por Cristo Nos ve a todos Sin culpa Y tú dices Oye pero si supieras No quiero saber Al menos sea necesario Que te ayudemos A arrepentirte Y a cambiar Pero si no Ya lo confesaste Ya quedó atrás Pero entonces Cuando yo hice esto Hace 20 años Tú ahorita Delante de Dios Si Dios pudiera Podíamos ponernos Los ojos de Dios En Cristo Como filtro Él ve puros Cristos Justos Gloriosos Dices no inventes Entonces Una cosa Es esa perspectiva Y esa realidad Pero cuando nosotros Estamos pecando O nos equivocamos Tenemos que entender Que la iglesia Si está vista Por Dios En Cristo Jesús Así Pero naturalmente Y en la practicidad Que es la guerra O la lucha La carrera espiritual De la fe Tú y yo Somos seres imperfectos Pecadores Pero con un deseo De ya no pecar Y de buscar La gracia Que el Padre Nos ha dado En Cristo Las iglesias No son Dios no está diciendo Hay que buscar Que la iglesia Sea perfecta Esto lo he mencionado En otras ocasiones Este ejemplo De gente que preguntaba Oye y cuántos hay De tiempo completo Ah pues de repente Llegamos a decir No pues hay X cantidad De jóvenes Y parejas Y todo esto Y ha salido siempre Por ahí de repente El comentario Ah entonces Es una iglesia De puros pastores ¿Verdad? Y tú no De puros pastores O sea Esa es la meta Ser pastores todos Aunque estamos a ver Que Jesús está dando Por hecho Que tenemos que pastorearnos Unos a otros Estamos avanzando En esa parte Pero no en cuanto A ministerio Sino en cuanto A un deseo De cuidado Por el prójimo Pero a lo que voy Es que la gente Ah y profetas Porque todos cantan La palabra Y profetizan Oh es una iglesia De profetas ¿No? Que impresionante Los profetas Levantados profetas Y tú como No Como es una bola De pecadores Y algunos Más que otros Unos más Empedernidos Que otros Pero el Señor En su gracia Está dándoles Sus nalgadas Y ayudándoles A salir de eso ¿Cuál es la diferencia? Que algo Hemos visto De Cristo Y jamás Queremos Alejarnos De Él Porque el día Que nos alejemos De Él Que sí Que creemos Que ya no pecamos Y Él vino Por los pecadores No por los que Estaban sanos Él vino Por los enfermos Entonces tengo que pecar Para poder apelar La gracia Como Pablo explica En romanos No Tenemos que pensar Que porque somos pecadores Y su amor Acepta pecadores Yo puedo correr A su presencia Y caminar En la libertad Que Él me ofrece Para ya no pecar Entonces fíjense Como Pablo en Gálatas Está diciendo Sobrelleven las cargas O los unos Las cargas de los otros Y entonces Así estamos cumpliendo ¿Qué? La ley de Cristo Porque el que Se cree ser algo No siendo nada Aquí te suena esto A la parábola de Lucas ¿O no? El que cree tener Se le quitará Lo que creyó Que era suyo Porque ni siquiera Eso era suyo Entonces fíjate El que cree que tiene algo No es que yo entiendo La palabra No es que yo tengo Veinte años en Cristo No es que yo canto Bien bonito Ah cuidado Así mismo se engaña Porque dice El que cree ser algo No siendo nada Y vuelvo a apelar A primera de Juan Capítulo 1 Versículo No me acuerdo si era el 3 Pero esta es la verdadera comunión O nuestra verdadera comunión Consiste en qué No en la comunión Con el Padre Y con el Hijo En esto radica La verdadera comunión En que tengamos comunión Va a dar redundancia Con el Padre Y con el Hijo Entonces realmente Si tú y yo Creemos ser algo Pero no hay comunión O sea lo verdadero Es la comunión Con el Hijo Y con el Padre Lo verdadero Es el amor del Padre A través del Hijo La verdadera verdad Es Cristo La realidad y la vida Pero como lo podemos palpar Y manifestar Y recibir por medio De su amor Siendo Sabiéndonos Sintiéndonos Amados por él Objetos de su amor O creación Que está hecha Para recibir su amor Cuando tú y yo Caminamos en lo verdadero En la realidad De las cosas Que es su amor Entonces Podemos estar Tranquilos Y seguros Pero a la luz De este versículo Versículo 3 dice Porque el que cree ser algo Y luego dice No siendo nada ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo Podemos tener mucho conocimiento Creer que somos algo Por lo que tenemos Aquí en la mente Pero como no practicamos La realidad Que es el amor ¿Qué crees? No somos nada Solo creemos Que somos algo Esto está muy pesado Pero está padrísimo A sí mismo se engaña Cuatro Así que cada uno Someta a prueba Su qué Su propia obra Y qué obra Es la que el Padre Busca Para recibir de nosotros Con la cual Él es glorificado Según Juan 15 En que nos amemos En que nuestro fruto Permanezca Y trascienda Y el fruto Se llama amor Porque si le dijera Un monte Que se traspasara Al mar Y supiera Todas las lenguas Y las profecías Y entendiera Todos los misterios Si no tuviera amor ¿Qué crees? De nada me sirve Y aún sabiendo Toda la buena Y mala moral Que hay que hacer Lo bueno Y lo malo Y distinguir Entre el bien Y el mal Y saber Todas las mejores Éticas Y estudié La ética De las monjas La ética De los frailes La ética De los de mucho dinero De los pobres De Pedro Infante Y tengo toda mi Comparación De los artistas De los laicos De los cleros De todo Digo ok Esta es la moral De morales Esta es la moral Que todo el mundo Tiene que llevar De vestimenta De hablar De comer Si todo eso Al final No tengo amor ¿Qué crees? De nada me sirve A veces nos preocupamos Más por lo que hace El hermano Y lo que no está haciendo Que por permanecer En el amor De Jesucristo Y eso es lo que Él puede usar Para cambiar El prójimo Que está en pecado Si tu prójimo No cambia Porque ya le viste Dos o tres movidas Y te da pena Decirle Porque tú también Tienes cola Que te pisen Entonces la solución Es esta Tanto al que viste Como tú Que estás viendo Métanse O metámonos Al amor de Cristo Y en unos días Y a lo mejor Hasta en lo menos pensado Vamos a empezar A cambiar todos Por el testimonio De Cristo en todos ¿Hace cuánto Que no buscamos Permanecer en su amor? Entonces si creemos Que somos algo No siendo nada Nos estamos engañando Así que cada uno Tenemos que someter A prueba Nuestra propia obra Realmente estoy Disfrutando tu amor Señor O nada más sé Que me amas Y hablo de tu amor Pero ni me siento amado Ni actúo como un amante No nada más para ti Sino para los demás Alguien que muestre El amor de Cristo Así que cada uno Somete a su obra Y entonces tendrá Motivo de que Solo Respecto de que Y no en otro Ya yo lo cambié A ver dile Quien te corrigió Hace un año A ver por quien Lees la Biblia Muchachito Si lee la Biblia Es porque El Señor le mostró Que la leyera Y a lo mejor No fue por ti Porque tú eras un juez Lo ocupó con otra persona Que estaba llena De su amor Del amor de Cristo Imperfecto Inmaduro en su forma De ser Pero mostraba La única realidad Que es su amor Y a lo mejor El que tú crees Que es tu discípulo Está buscando de Dios Por otro Que grueso está eso Y aquí dice Tú vas a gloriarte Pero por ti mismo Vas a gloriarte Señor realmente Me has amado Y te puedo amar Es mi gloria No has hecho nada No me importa Estoy haciendo lo más importante Él me ama Por eso yo lo amo Y todos los que te siguen No sé quiénes son Pues te siguen Porque ven a un loco Enamorado Ok perfecto Yo no dejo de amarte Señor Y el fruto solito se da Porque todo buen árbol Da por naturaleza Un fruto ¿Te das cuenta En cuál es el enfoque De Cristo? Tenemos que amarnos Este mandamiento Está increíble ¿Cómo van? Ya quieren llorar ¿Verdad? Bueno Si quieren llorar Esta padre Vamos a la recta final El que es enseñado En la palabra Haga partícipe De toda casa Cosa Perdón Buena Al que lo instruye No os engañéis Dios no puede ser burlado Etcétera Tú sigue leyendo El 6 es muy clave Pero ya no voy a detener más aquí No va a ser un comentario De hecho El 15 Pero ya nos extendimos ahí en Gálatas Pero el 6 está súper impresionante Lo que dice también He hecho todo el capítulo Es cortito el 6 de Gálatas Sigamos Entonces Volvemos a Juan 15 Permanecer en su amor Incluye tomar la iniciativa De amar a los demás Él nos capacita para amar Al recibir su amor Cuando lo recibimos Estamos siendo capacitados En su amor Y él nos ordena Expresa mi amor A las personas Que yo también amo Si a las personas Que yo Jesús también amo Pero Señor Incluye al que me cae re gordo Ajá Pero yo lo amo Rayos ¿Cómo lo amo? Tú no puedes ¿Cómo lo amo? Con mi amor Entonces ¿Qué necesitas? Ir por más de su amor Para amar al que Él también ama Aunque tú y yo No lo O podamos Amarlo Porque honestamente Tú Vas a siempre Encontrarte a alguien Que no va a poder amarte Así como tú Encuentras gente Que dices Este sí Este no Este más o menos Tú estás también Siendo uno de esos Para otro Siempre hay alguien Que no va a poder amarte Así como tú Encuentras a alguien Que no puedes amar O con el que no puedes convivir O con el que mejor te alejas Porque dices Este no va a sacarme provecho Este no más viene Para decirme algo Este la última vez Que me hizo algo Me cayó tan gordo O gorda Y pero por el paréntesis Pero se da mucho esto Entre las mujeres Más que en los hombres En la verdad Me cae re gordo Bueno La verdad Y eso es en mi carne Yo creo Y estoy seguro Pero me molesta tanto Que en las mujeres Sea tan fácil Esos problemas Me vio ¿Y qué? Me vio mal Ah perdónala Ay no es que mejor Mejor me alejo Para que no me dañe Porque voy a pecar No peques Perdona No puedo Métete a Cristo Y Cristo te va a amar Y solito Como parte del pecado original En las mujeres O de la concupiscencia Más fuerte en las mujeres Viene por el deseo De compararse Y de celar Porque es parte De su naturaleza El celar Y el cuidar En un sentido emocional Eso provoca Que cualquier persona Lo que sea Me vio O me vieron O me dijo O el clásico Me barrió O trae algo Hasta porque Trae la misma ropa Que yo Ah no me mentes Te voy a decir Donde compré Estas playeras Las compré En Estados Unidos Y son Fruit of the Loom Y me gusta La tela de allá Porque la redonda Ya es real El de aquí Y es paja Qué triste Entonces Y eso que las hacen aquí Allá por Tejalpa Está la fábrica Entonces Pero se van para allá Las buenas Y se quedan las pedas Entonces Es horrible Entonces Me compré Es una caja Costaba 15 dólares Trae 7 playeras Por eso dicen Este se uniforma Como en las caricaturas Sí, está bien Yo elige a mi esposa Y a varios amigos El próximo año Voy a vestir Con la misma ropa No me importa Voy a comprar 3 del mismo color Y playeras así No me importa Estampados Ya no quiero Lo mismo No me importa Ahora estas traen Como un perforado Micro perforado Para sacar el sudor Están padrísimas De hecho Unas a George Y otras a Y alguien por ahí Me comentó No es mi esposa No es mi esposa Ok Mi esposa está Increíblemente Santa Claro También las de ustedes Ok No pueden presumirlo Ok No las ven con los ojos Del padre Y de Cristo Están increíbles Las esposas Por la mía Pero generalizo Porque obviamente Son hermanas Sin Cristo Y las demás Entonces Alguien por ahí Comentó Oye Pero te van a ver Con la misma ropa Todo el tiempo ¿No te da pena? No Oye ¿No te gustaría Que tuvieras algo distinto Que fuera distintivo De lo que otros Van a traer igual que tú? No Van a decir Que tú eres bien hippie Samuel No No es que soy hippie Es que eso ¿Qué importa? Cuando venga Cristo Esto se va a quedar flotando Let's behind O sea No va a ser así ¿Me explico? Obviamente no Pero no tiene sentido ¿Me explico? Y no estoy satanizando Perdón Ni le estoy dando En contra de las mujeres Solamente estoy diciendo Que fíjense Cómo puede causar Es un problema En donde ya no se hablan ¿Por qué están sentados En los extremos más lejanos? No Es que De hecho Ya no iba a ir ¿Pero por qué? No Es que te acuerdas Aquel día Que el gusano caminó Y la manzana cayó Y hacia un lado Y me cayó A mí ¿Y eso qué? No sabía que la manzana Iba para ti Y la persona caminó Y te cayó a ti ¿Sí me explico? Esa falta de práctica Te voy a decir Cómo se llama Falta de permanecer En su amor No nos sentimos amados No podemos amar Es imposible amarnos Es más En mi carne digo Guácala que me amen a mí Iba a decir al revés Pero iba a sonar Muy mala onda Pero guácala que me amen a mí ¿Sí o no? Es difícil amar ¿Sí o no? Ahí todos son amantes No me vengan Los conozco a muchos Y sé que no es fácil Es bien difícil ¿Cómo puedo lograrlo? Métete con Cristo Y si no puedes En un día Que no creo que sea tan fácil A veces O a lo mejor Hay más de lo malo Que de lo bueno Métete con él Por semanas Métete a ayunar Que de hecho viene El siguiente ayuno Metámonos con todo Con Cristo Para que entonces Salga solito el fruto Si estás pujando Por amar al prójimo Entonces no estás Plantado bien O bien plantado Ya más así Directo Creo que no puede ser Para todos Es para la carne La carne está bien malvada Y de repente Se le suben los humos Hay que darle su bajón A ver carne Tú no mandas Y no voy a perder Mi vida Ni mi reinado Con Cristo Mi recompensa Porque si te dio la gana No amar a fulano No A ver carne Ven acá Te voy a poner la cruz Acuérdense de la cruz Te clavas tú Pero te falta siempre una mano A ver hermanos Terminen la clavada No O sea Tanto temprano Tenemos que ser públicos Con alguien Porque no podemos Solos No fuimos llamados A estar solos Jamás No existe El llamado solitario Super ungido Jamás Eso no existe Y entonces Elías Y ellos no De hecho Dios le dijo Elías no es el único No y Abraham No sé qué Donde estaba Job En ese tiempo No que Moisés Donde estaba Arón Y los demás O sea No existe eso Y aparte de Moisés Con todos los Cientos de miles De hebreos Pecadores Pero eran amados por Dios Porque Dios los alimentó Los cuidó Los guardó Si o no Los sostuvo en su desierto 40 años Y después Pues no entraron Por desobedientes Incrédulos Pero Dios tenía siempre Y siempre ha tenido gente Les intentó hablar a todos Solamente uno quiso escuchar No O pudo escuchar Pero Dios siempre le ha hablado a muchos Porque busca mostrar su amor De entre el cuerpo De entre el pueblo Me quedan tres minutos Para que no crean que estoy mintiendo Aquí están Que se ríen más A ver por qué Ok También verdad Ya se ofendieron Está bien Es la idea Que la carne se ofenda Porque el espíritu Tenga como Si un respiro Ok Él los capacita Nuestro amor por los demás Es la medida De nuestro amor por Jesús No esperamos Pasivamente No debemos de estar pacientes Como bueno Hasta que alguien me diga Oye me amas Ah si te amo Vamos a practicar Si ok Vamos a amarnos No No Tú tienes que estar con una actitud De estar buscando Como en un sentido Tú puedes mostrarle Su derecho a otro O que merece otra persona En Cristo Jesús Recibir ese amor Que tú has recibido Cuando tú recibes el amor de Dios O algo te descubre Dios Y que dices Y que dices No inventes ¿A poco no quieres Luego decirlo? Yo te aconsejo Que primero Lo madures Y hay cosas De la intimidad Que no se deben de decir Por muy padres Que están Son entre tú y Cristo Aún para eso Tenemos que pensar Predico esto Señor Hablo de esto Luego luego Soltamos Y luego la gente Como que Ay ¿Y eso qué? Ay perdón Es que era algo Realmente era de nuestra intimidad Entre Cristo y yo Y ya te dije Cosas que no Entonces es bueno Saber Pero el punto es Cuando hay algo de Dios Y no estás todo como Si quiero decirlo Quiero mostrarlo Quiero hacerlo Entonces Es buscar a la gente Y decir Oye ¿Te sientes amado? ¿Te sientes deseado por Dios? ¿Acaso has sentido Esa emoción De que Cristo te ama? No Entonces ven a mí O sea Tenemos que ir a buscar Y decirlo Porque es algo Que no podemos Apagar No podemos Menguar No podemos esconder Tenemos que buscar A gente Que esté Buscando de Dios Y a un gente Que no conoce de Dios Y decirle Dios es lo más increíble Porque ese es el testimonio O el fruto natural De la comunión con Él Y de recibir su amor Repito el versículo 9 y 12 De Juan 15 Como el Padre me amó También yo os he amado Permanezcan en mi amor 12 Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado a ustedes Puedes tú escribirlos juntos El 9 y el 12 Y es una súper frase La parte de Jesucristo Imagínate Frase de frases El 9 y el 12 juntos De Juan 15 Entonces para terminar Esta primera parte De esta serie El versículo 9 Es el veredicto Perdón Es el versículo En el que Él nos muestra Y nos encuentra Con la realidad Con la que Él nos ve El versículo 9 Del capítulo 15 Nos deja entender Más acerca de la realidad A la que hemos sido invitados Por el Padre A través de Cristo Este pasaje Este versículo Contiene Una de las declaraciones Más gloriosas E impresionantes Te lo voy a decir así De toda la historia Del hombre Y de la Biblia Que Jesucristo Confiese Ey ¿Te imaginas cómo me ama Mi Padre? Sí, a ser increíble Ey Yo tamo igual ¿Te gustaría saberlo? Sí me encantaría Pero yo no soy Dios Yo no soy su hijo Ey Yo te lo voy a enseñar Yo te amo igual Porque Él y yo Somos el mismo Entonces al decir Cristo Yo te amo con el amor Con el que el Padre me ama En otras palabras Está diciendo El Padre te ama Igual que como Él me ama a mí ¿Qué es eso? Eso está pero así Yo creo que el diablo Se retuerce de coraje Él me ama En vez de reprender cosas Mejor decir Me amas Los demonios que se larguen ¿Cómo van a tocar algo Que es amado por Dios? Increíble ¿no? Este pasaje contiene Entonces una de las De las declaraciones Más impresionantes Notables Dramáticas Increíbles De toda la Biblia Y de la historia El versículo 9 Jesús está diciendo En una manera parafraseada Con la misma intensidad Con la que el Padre me ama Yo te amo Y esta afirmación Es muy potente Eterna Trascendental Es más Nos promete Y asegura Una vida en victoria Es una declaración De nuestro valor Jesús está declarando Cuánto vales Para Él Es que nadie me quiere Ponte a leer Versículo 9 Ya la leí 20 veces Ahora ponte a meditar en Él Es que no puedo Bueno vamos a orar Para que el Señor Te abra los ojos De tu entendimiento Y puedas ver la realidad Él te ama Como Él es amado Por Dios Esto es lo que valemos Tú y yo Nuestro peso en sangre Estamos valorados En sangre Por lo tanto Él dice Y esto era antes De que muriera No es cuando murió Ay ya me costaste Bueno no me he quedado Otra vez Te amo No Antes de morir Él dijo Ey yo te amo Impresionante ¿Cómo? Como Él me ama a mí Wow Y en unos días O semanas O meses Voy a morir Por ti Oh que increíble Está eso Entonces Es una declaración De nuestro valor Hacia Él O de lo que valemos Para Él Es una declaración Del valor Que cada creyente En el cuerpo de Cristo Tenemos para Él Y que el cuerpo de Cristo Como un solo cuerpo También en conjunto Tenemos para Él No nada más el valor Individual Sino el valor colectivo Aún sobre aquellos Que pudieran Llegar a molestarnos Y a irritarnos A ofendernos O incomodarnos ¿Qué crees? Esos también están Dentro de este valor Y Jesús dice Que te ama Con el amor Con el que el Padre Lo ha amado a Él ¿Qué crees? Al que no te cae muy bien ¿O crees que nadie Lo va a amar Porque está canijo? A ese también Lo ama igual ¿Qué nos conviene? Pelear contra la hija Dernos cosas O rendirnos a su amor Y aprender a amar A un lo No amable Puede ser que nada Darse golpes Contra la hija No es estar peleando Contra Dios En su naturaleza Para terminar ¿Qué dice Mateo 20? Vamos a terminar Con esta parábola Mateo 20 Del 1 al 16 Y ahí le pone una marca Porque sobre esto Vamos a continuar La siguiente sesión El siguiente domingo Mateo 20 Del 1 al 16 Es impresionante esto Aquí hay muchas cosas Que podemos entender Y encontrar Vamos a enfocarlo Sobre esto Que estamos estudiando Que es el amor al prójimo Naciente O resultante De nuestra permanencia En el amor de Cristo Entonces fíjense Mateo 20 Del 1 al 16 Dice ¿Por qué qué? Esta subraya Cada parábola es gloriosa Porque te está hablando De cómo funciona Y funcionará el milenio Y el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Es semejante A un hombre Padre de familia Aquí es obvio ¿Quién es quién? Dios Que salió por la mañana A contratar obreros Para su viña Y habiendo convenido Con los obreros En un denario al día Los envió a su viña Saliendo cerca De la hora tercera Del día Vio a otros Que estaban En la plaza Desocupados Y les dijo Y también vosotros A mi viña Y os daré Lo que sea justo Y puede subrayar Lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez Cerca de la hora sexta Este señor De la mes De la hora sexta Y de la novena E hizo lo mismo En dos ocasiones Más adelante En la sexta Y la novena Y saliendo cerca De la hora undécima O sea Una tercera más Salió Halló a otros Que estaban desocupados Y les dijo ¿Por qué estáis aquí Todo el día Desocupados? Y subrayan Ocupado El padre Está buscando Gente Que en cierto sentido Como dice la parábola Está desocupada Le dice Ey Hay vacantes En mi casa Hay trabajo En mi casa Pero fíjate Le está Claro Es el comercial Pero es que De ahí salió De ahí salió Esa es la verdad Salió de la Biblia No me estoy inventando Una publicidad Para que ven A la cuarta oración Dios nos está llamando A todos Pero hay quienes Llamó al principio Hay quienes está llamando Al final de la hora Ay no Esos son súper Difíciles de llamar Esos son los ganones Porque para allá va No Son iguales Son iguales Ay pues que padre Ya tienen todo hecho Amén El padre va a pagar Lo que es justo Ya me adelanté al final Pero está bien Así va la parábola Y le dijeron ¿Por qué nadie Porque nadie Nos contrata O sea nadie nos ha dicho Que hay una realidad En tu reino Nadie nos habla De la realidad De tu reino Él les dijo Vayan también ustedes A la viña Y recibiréis Lo que es justo Cuando llegó la noche El señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Tú puedes leer En Levítico Y Deuteronomio Levítico 19 Y Deuteronomio 24 Lo que representa El pago del jornal Levítico 19 Y Deuteronomio 24 Y dice Comenzando desde los postreros Hasta quienes ¿Con quién comenzó? Los últimos Aquí la cosa Se pone todavía más pesada Ni siquiera comenzó En el orden de contratación Comenzó por los últimos Los que nada llegaron Y empezaron Ah ya salimos Qué bueno Se acabó el jornal Ya se están Limpiando el sudor Y ya Ni había sol ¿Cuál sudor? Y llega el mayordomo Y dice Oye estamos a pagar Ok perfecto Ya puedo ir Y los otros Están desde la mañana Así como ¿Qué está pasando aquí? ¿Imaginas la escena? Ahora esto ponle En tú y mi Bueno en la mía No porque soy yo Cada quien la suya Capacidad de amar ¿Cuál es tu capacidad De amar? Ahí nanita Ok Desde los postreros Hasta los primeros Y al venir Los que habían ido Cerca de la hora undécima Recibieron cada uno ¿Qué? Un denario Al venir también Los primeros Pasaron Pensaron que habían De recibir más Porque bueno Estos fueron los últimos Estuvieron 15 minutos Y reciben un denario Sumamos las horas Quizás me toca Unos 10 denarios Quizás O hasta 12 No sabemos Pero también Ellos recibieron Cada uno ¿Qué crees? Un denario Y al recibir Lo que hicieron Pero fíjate Contra quien murmuraron Contra el padre De familia Hermanos Si nuestro espíritu Con el minúsculo Obviamente Es un espíritu Que murmura Porque no está conforme Con el amor Que hemos recibido Estamos murmurando Contra Dios De hecho Juan dice Le hacemos al mentiroso Y nosotros practicamos El pecado O la mentira Cuando tú y yo Murmuramos realmente De un hermano aún Porque estamos Faltos de amor Y nuestra salida O válvula de escape Es que él también La hace así O es que mira Todos los que no cumplen Con la regla Ya por favor Díganles que cumplan Con la regla Espere ese señor Habladorcillo Usted cumpla con la regla ¿Cuál? Ame a Dios Métase con él Y Dios se encargará En su testimonio Que a lo mejor Muchos digan Wow Si él pudo yo puedo Entonces murmuraban Pero contra el padre De familia Que Dios nos guarde De estar murmurando Contra él Porque eso es El acusador De los hermanos Diciendo Estos postreros Han trabajado Una sola hora Y los has hecho Iguales a nosotros Hijos Que feo comentar Que hemos soportado La carga Y el calor Del día Imagínate Estaban ahí Ya sacando Todo su Es que ya que he pagado Con mi carne Casi casi No ya sude sangre Imagínate a Pablo Escribiéndose en filipense En el cepo Yo que he padecido Hasta la sangre Ustedes Malvados Carnales Él está diciendo Que el amor Crezca entre ustedes Él respondiendo Dijo a uno De ellos ¿Cómo le dice? Qué gracia Amigo No te hago agravio O sea diciendo Yo soy justo No estoy diciendo Nada malo No tiene que darle Explicación de nada Pero Dios Es increíble Por medio de Cristo Nos explica Todas las cosas Sin merecer explicación Porque Él no nos debe Nada a nosotros Entonces dice Amigo No te hago agravio No conveniste Conmigo En un denario Toma lo que es tuyo Y vete Pero quiero dar A este postrero Como a ti No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío Es mi amor Es mi gloria No son tus logros Es mi viña Es mi trabajo Es mi jornal Es mi lana O tienes tu envidia Porque yo Soy bueno No nada más Podemos estar murmurando Contra Dios Podríamos ser hallados Envidiosos Hacia Dios Y quien envidió La gloria de Dios Y fue desterrado Cochina naturaleza Del diablo En nuestra carne Si o no Y digo cochina Con toda la palabra Así de apestosa naturaleza Porque fíjense Cómo podemos participar De algo que el enemigo Es en naturaleza En nuestra carne Hablar contra Dios Acaso Dios dijo Eva Está el mugroso Hablando en contra de Dios O Jesús Póstate ante mí Y Jesucristo Escrito está Diablo Vete para allá Pero también podemos Encontrarnos Nosotros Deseando algo Que no nos corresponde Llamado Envidia Por medio De la envidia No me es lícito Hacer lo que yo quiero O tienes tu envidia Porque yo soy bueno Así los primeros Serán posteros Y los posteros primeros Porque muchos son ¿Qué? Más pocos Los escogidos Tú y yo Tenemos que esforzarnos Por vivir como escogidos Y esto involucra Algo increíble Esforzarnos Por permanecer En su amor ¿Verdad que nos dijera El Señor Esfuérdate Por permanecer Golpeado Y dolido ¿No? Y lacerado No Él está invitándonos A permanecer O esforzarnos Para permanecer ¿Qué? Como amados Y amantes Dime que Dios De los que existen O se profesan Como dioses Invitan a esto A sus feligreses Y para que lo puedan hacer Primero ellos Les muestran La medida máxima De amor Que es Ese Dios Dándose por ellos Para que nadie Tenga pretexto No, no supe Cómo amarte Señor Yo sí sé Que supiste Que morí por ti Esa es la muestra máxima ¿Estás dispuesto A morir por mí? Sí Ok Empieza a morir Por el prójimo Para que demuestres La realidad De que recibes Mi amor Ok Hasta aquí paramos Por esta ocasión Vamos a orar Ponte de pie Por favor Vamos a darle Gracias a Dios Por el amor de Cristo ¿No te parece? Yo pienso que es lo primero Que tendríamos que pensar Antes de pedir perdón O pedir ayuda Yo creo que lo primero Es reconocer Señor Te pasas De increíble Cómo nos amas De esa manera Cierra tus ojos Y ponte a orar Con el Señor Empieza con tu mente A pensar cosas Obviamente en tu corazón Empieza aún a declarar Señor gracias Dale gracias al Padre Por Cristo Dale gracias a Dios Por lo que Él tiene que ser Exaltado Desde tu corazón Si lo que oíste ahorita Movió algo O algunas cosas Dentro de ti Entonces empieza a expresarlas Dile Señor Gracias por Cristo Gracias por el amor Inmerecido Que tú nos has dado Gracias por tu gracia Señor Tu fidelidad Etcétera, etcétera Tómate un minuto Ahí empieza a orar Gracias Señor Te amamos Padre Por Cristo Jesús así como tú Tú te sientes O sientes Tu amor Respecto a nosotros Señor Y respecto a tu iglesia Esto debe de cambiar Nuestra forma de ver A los demás Señor Padre reconocemos Que nunca vamos a ser capaces De ver a los demás Como tú los ves Porque somos caídos Todavía Sabemos que un día Dios tendremos La misma y total naturaleza Que tu hijo amado Pero mientras Señor Todavía estamos en esta lucha Reconocemos que no podemos Ver a los demás Como tú los ves Pero sí también Señor Reconocemos Que podemos Recibir El amor que le has dado Al hijo El hijo dándonos A nosotros Así que Padre No oramos Porque podamos amar A los demás Oramos Que podamos disfrutar Y permanecer En tu amor Y todo lo demás Señor Vendrá por añadida Padre pedimos Tu gracia Una vez más Manifestada De una manera palpable Haznos gente capaz De palpar tu gracia Y tu amor Y mantenernos en esto No queremos pedirte Señor Ahora por lo menos La capacidad de amar A los demás Queremos pedirte La capacidad De permanecer En tu amor Ayúdanos Señor A permanecer En tu amor Cristo Ese mandato Que diste En el versículo 12 Es impresionante Que nos amemos Unos a otros Pero Señor No queremos caer Todavía O avanzar ahí En nuestra petición Por lo menos No de mi parte Con mis hermanos El día de hoy Queremos Señor Seguir Clamando En el versículo 9 Ayúdanos A permanecer En tu amor Porque Es sorprendente Que con el amor Con el que el Padre Te ha amado Jesucristo Tú deseaste Y decidiste Amarnos a nosotros Señor Esto es increíble Y todavía Lo hace más Increíble Señor Si pensamos Que lo decías Antes de ir a la cruz Y no porque Si lo dijiste Después de ir a la cruz Hubiera sido falso No Señor Porque tú eres Verdad y vida Pero Señor Esto le pone Un peso mayor Aún todavía No pagabas El oprobio Por todos Y estabas Una y otra vez Insistiendo Yo los amo Yo los amo ¿Cómo? Con el mismo amor Con el que el Padre Me ama Oh Jesús Queremos ese amor Anhelamos ese amor Dice el hermano Dile Señor Yo anhelo ese amor Y no porque no lo hayas tenido Ya lo tienes hermano Es más Ya lo has vivido Pero aquí el secreto Es permanecer en eso Señor perdónanos Si nos hemos oxidado En el sentido De que Hemos empezado A vivir la vida cristiana O santa y bíblica Pero sin el ejercicio Del amor Es porque no hemos Amado Y permanecido En tu amor Eso Señor Quita todo el peso De lo que sepamos O hagamos O practiquemos Vuelvenos Esa realidad Métenos Dios Estos días Esta semana Y obviamente Toda nuestra vida Padre Esta frase Que un amigo Muy cercano Señor En cuanto a la fe En algún momento Compartimos Y platicamos Señor Nunca Nunca jamás Nos vamos a graduar De tu amor Nunca No existe el examen final Para pasar a otro nivel De esto Nunca nos graduamos Esto es la eternidad Esto es ciencia Señor ayúdanos A vivir esto No tenemos que esperar A verte cara a cara Aunque lo anhelamos Ya ahorita Dios En fe Aun cerrando los ojos Podemos estar Clamando y disfrutando De tu amor Porque ya es un hecho Es una realidad Así que en el nombre De Jesús Padre Pedimos tu ayuda En esta hora Átanos con lazos De amor a Cristo Átanos con las cuerdas De amor Que cantares habla Enfermanos de amor Espíritu Santo Enfermanos de amor Hacia Cristo En donde nada más Pasas y manzanos Sea lo único Que queremos Porque cualquier otra cosa Podría quitar El efecto de tu amor Haznos enfermos de amor Señor Señor Enfermanos de amor Y ya quizás Padre Más adelante Podamos empezar a vivir Por naturaleza El amar al prójimo Pero es un fruto Por eso no nos preocupa El fruto Nos preocupa la raíz Y es tu amor Y es tu amor Permanecer en tu amor Capacitanos en esta hora Dios También ponemos en tus manos Nuestros diezmos de ofrendas Gracias por ver el video Gracias por ver el video